¿Se acuerdan de Eva Cadena, la señora que juntaba dinero para López Obrador? Pues ya regresó a su curul tranquilamente. La recaudadora, como le apodaron a esta señora tras los videoescándalos en los que recibía dinero de los empresarios para apoyar las tareas y actividades del líder de Morena a nivel nacional, Andrés Manuel López Obrador, pues anda por ahí muy tranquila. Y sí, esta mujer renunció a la candidatura en la que estaba postulada como posible alcaldesa para la Choapas Veracruz, pero ¿por qué no ha dicho nada respecto a los videos o por qué no ha declarado ante la instancia correspondiente? Y ya en dos ocasiones se le sordió a la FEPAD donde iba a esclarecer este asunto, quién le dio el dinero, para qué era y dónde terminó este. Pero la señora será libre de cualquier delito y será inocente hasta dos días después de las elecciones. Ah, pues qué padre, por eso todavía puede llegar al Congreso, aunque sea por la puerta de atrás y ser diputada tranquilamente. ¿Cómo ves? Tanto show ya, ¿no? Ella insiste en que la chamaquearon, pero ¿dónde está el peje? ¿Qué no debería urgir para que se investigue y no se lo lleven entre las patas? ¿O será que no le conviene? ¿Tú qué opinas? Déjanos su comentario. Ya ni se sabe.